Vuelvete a enamorar de la cultura. Siente pasión por la cultura. DPS Televisión, la televisión oficial del César Manrique Cultural. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta gran feria César Con. El César Manrique Cultural se conmemora con el fenómeno fan y que está a punto de invadir todo este parking del César Manrique, el Centro Integrado de Formación Profesional, que por supuesto tiene muchísimo prestigio para dar un saludo en este momento a los que nos ven por el canal internacional, las redes sociales y la página web a través de Facebook, Twitter e Instagram de César Manrique Cultural y a través de Facebook y Google Plus de DPS Televisión. Además, este evento está inspirado en el Salón Internacional de Cómics de Barcelona y también, como no, un poquito de inspiración de la Comic Con de San Diego. Además, también veremos nuevas formas de entretenimiento y aficiones, sobre todo diversión, en diferentes stands, talleres y exhibiciones. Actividades principales, tenemos exhibición de bailes coreanos o K-pop y también talleres de toda psicología y roles en vivo. Como no, también tenemos la suerte de contar con stands de merchandising de cine, series y cómics. Y por supuesto, un torneo de Cartas Magic. Y todo ello en un reportaje especial que les hemos preparado a todos vosotros. Acompáñenos en este viaje. Aquí estoy con la persona dinamizadora, Erick Hernández. Bienvenido a DPS Televisión, gracias por estar aquí. Muy buena, Daniel. Encantado, por supuesto, de recibirles a ustedes, de recibir también a todo el equipo de dinamización del Centro Más Que Dinamizador. Soy el presentador que las acompaña en este fabuloso César Com y yo ya preparado para empezar, ¿eh? Bueno, ¿habías vivido algún evento similar de esta manera? Pues mira, te voy a contar. He presentado galas de pueblo, he presentado galas de barrio, he presentado galas de reina, he presentado 30.000 cosas. Pero nunca he presentado algo relacionado con el cómic, con el dibujo animado, nunca, nunca en mi vida. Esta es mi primera vez, así que vamos a ver qué tal. Va a ser una feria porque, claro, durante este tiempo, desde 4 hasta 8 de la tarde, se van a desarrollar múltiples actividades relacionadas con el fenómeno fan. Pues sí, yo tengo un guión de casi, no se lo pueden imaginar ustedes, de casi 15 tarjetas. Eso significa que la tarde nos va a estar muy, muy entretenida. Bueno, pues, bueno, Erick, te dejo que sigas aquí presentando y además... Pues tengo que mandarle un saludo especial, tanto a ti como a la cadena de DPS Televisión. A los que nos ven por el canal internacional. We are happy to greet the world. Porque es una auténtica maravilla atenderles y recibirles, por supuesto, un auténtico placer. Bueno, pues ahí queda eso y seguimos aquí porque esto no es más que comentar. Luis Febles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Daniel? Bueno, qué ilusión más grande poder hacer un evento de estas características a beneficio de Sonrisas Canarias. Más de 15 años ya, ¿cómo lleváis esta experiencia y también en el César Manrique Cultural? Bueno, yo he agradecido al César Manrique como siempre porque un año más, ya llevamos, me parece que son cinco, además a ti te conozco ya hace varios años. Hemos estado en diversas actividades aquí dentro y yo he encantado de que un año más César Manrique se convierta en el Instituto de Canarias más solidario que ha habido. Y sinceramente lo digo con la mano en el corazón, ha sido el más que siempre nos ha llegado a nosotros. En este caso, pues bueno, mira, en 16 años que llevamos ahora el mes de marzo, hemos atendido a casi más de 800.000 personas de toda Canarias. Estamos hablando de muchas familias que han estado en situaciones de precariedad, sobre todo en los años 2009, 2010, 2011, cuando la crisis hacía mella en muchas familias, caían la gente que estaba trabajando en la construcción, caían realmente y necesitaban pues ayudas y auxilios. Y gracias a Dios ya existíamos, ya llevamos un pequeño recorrido de 7, 8 años, no existían los bancos de alimentos siquiera y nosotros ya estábamos preparados y gracias a Dios actuamos desde el primer momento. Bueno, pues, y Luis, ¿qué te parece este evento relacionado con el cómic que estás viendo aquí? Pues, a mí me encanta, me encanta porque yo siempre he sido un lector de cómic desde que yo tenía 12, 13, 14 años. Imagínate, el Capitán Trueno, el Jabato, estamos hablando de Goliat, de aquellos colorines, cuentos, que lo llamamos nosotros antes, y que incluso cambiamos entre compañeros, unos tenían unos, yo tenía otros, y los intercambiamos paralelo porque no había tampoco poder adquisitivo suficiente. ¿Cuántos voluntarios hay en Sonrisas Canarias hasta la FETSA? Tenemos bastantes, bastantes compañeros que nos apoyan y cada día tenemos más, o sea, que estamos contentos. Para nosotros es bastante importante porque podemos seguir ayudando, sobre todo seguir ayudando a familias, seguir comprando alimentos que hagan falta para todos los jueves poder entregarlos y que ellos no se vean sin esa escasez. Bueno, ¿y por qué eres tan aficionada al cosplay? La verdad que empecé por una cosplayer que conocí por internet y veía sus trajes y me quedaba maravillada, entonces un día dije, ¿por qué yo no? Y lo intenté y al final te vuelves adicto, no sé. ¿Y de quién vas vestida, cuéntame? Bueno, este traje es un diseño mío propio de Fauno Guerrera, entonces realmente no voy de algo conocido, sino como me gustan mucho los Faunos, pues decidí hacerme este y ya tengo tres Faunos diferentes y eso, y es un diseño mío que me dio para hacerme. Bueno, pues sí, ¿tú estarás aquí hasta las 8 de la tarde? ¿Aguantarás con todo este jeltirío? Sí, sí, sí. A mí me gusta llevarlo, así que sí. Da calor, pero sí. Bueno, pues te dejamos y alucir todo ese traje y a ver si se sacan fotos contigo. Vale, muchísimas gracias. Gracias.